Música Ahí está, no lo sabíamos muy bien hacia donde nos dirigíamos, pero creo que sí sabíamos eso. Que esta historia hace tiempo que dejó de moverse. ¿También no está señor de tres mejores días? Sí hermano, en realidad sabes que solamente lo dices para quemarme, pero lo cierto es que hace tiempo que no me paso una sola idea original o creativa por la cabeza. Encima quiero tenerlo terminado para el martes, a no ser que la actitud de ese año sobre la nada creo que estamos ante mi primer fracaso literario. No digas eso por mí, aquí tienes más de trece páginas escritas. Y... creo que si tenemos en cuenta que ninguna tiene una aparente cohesión con la siguiente, podemos afirmar que nos encontramos ante tu primer libro de poesías. Eres muy amable, pero lo cierto es que en esas páginas no hay escrita más por qué baja. No sé qué le pasa. Es como si algo me bloqueara y no dejara concentrarme. Pues creo que es difícil que algo te pueda estar molestando, porque no hay nadie más en la casa y no te has dejado nada encendido. ¿Dónde está Marta? De nuevo en la parroquia. Nunca debí aceptar el hecho de casarme por la iglesia. Creí que dando mi brazo a torcer por ser una ocasión tan ensañada, se haría cargo y no tendría que volver a enfrentarme con algo parecido. Pero lo único que hice fue animarla y acrecentar el problema. ¡Dios! ¿Sigue siendo tan creyente como era? Con eso el que ahora puede realizar su trabajo de becas, gracias al operador, se ha redistribuido el tiempo para poder ocuparse de la catequisis infantil en la parroquia dos o tres veces a la semana. No sé por qué te da tanto coraje el hecho de que Marta sea creyente. No entiendo cómo alguien que se ha graduado con los mejores honores en la mejor universidad haya guardado y lo que es peor avivado ese sentimiento de jovena confianza ante la propaganda eclesiástica. Habla tan concienzudamente de lo leído o escuchado de un charlatán de ese libro al que llaman sagrado, que parece un niño relatándote la última película de dibujos que ha visto. Interesante sí, pero no lo puedo entenderlo. A ver, una niña o niño, cuando te cuentan una historia o película de dibujos que han visto, lo hacen con tanto fervor que les da la sensación de vivirlo mientras te lo están contando. Tal vez, si como algo pueda concentrarme. Bueno, tal vez está equivocada, pero creo que al igual que tu labor de escritor, el hecho de ser un hacerismo creyente, es una muy loable actitud. Por favor, no hay sentimiento más sencillo y débilmente humano que caer en el hecho de focalizar toda tu atención en algo que sabes que no es real. Mierda, esta mujer, tanto trabajo de pantulinas se ha olvidado comprar en la leche en el súper de la esquina. Bueno, el hecho de soltarse y tratar la atención en algo que se sabe que no es cierto, es el eje principal de tu profesión. Si aún tengo un ticket aquí, ¿lo ves? Mi mujer nunca me mandaría a hacer compras si me viera a escribir. Pero es que ahora estoy gratiado, además, el hecho de que ahora no pueda hacerlo no implica que le dé ningún mérito a mi profesión. Oye, ¿no crees que va siendo hora de cenar? Lo que se fue lo que le dio ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no compares tampoco. Cuando llegue de algo, parte de mí ha tenido que ser real en mi cabeza para que yo pueda escribirlo. ¿Recuerdas el cáncer? Entonces, me estás diciendo que lo que hacéis los escritores es más real que lo que hacen los catequistas porque vosotros te se ascienden de un modo completamente narcisista. En absoluto me refiero a eso. A lo que me refiero es que lo que escribimos se basa en nuestra propia verdad. Nadie nos la ha dicho. ¿Estás diciendo que como la cinticia de verdad por la que os ganáis la vida es inventada por vosotros mismos, es menos verdad que las verdades que difunden los propagandistas de la iglesia? Exacto. Bueno, con las fuerzas que estás reponiendo ahora te proveerá la inspiración, ¿no? Espero que fuera esto lo que necesitaba mi imaginación para ser estimulado. Un apoyo quizás sobre el que mantener tu acción creativa. No exactamente. Más bien me refiero a algo que me vuelvo a poner la cabeza en su sitio. Algo que me quite esa sensación de haber focalizado todo mi ser en algo que no me deja ni ver ni pensar. Algo que me vuelvo a sentir pletórico cuando me siento ante mi máquina de escribir y no la sensación de vacío que me produce el ver ahora mismo un folio blanco dentro de ella. Pero bueno, ¿con quién estabas hablando? Vaya cariño, no te voy a ir a entrar. Yo me extraño, con las voces que estabas dando, ¿sabes que tiendes a entusiasmar que cuando hablas en alto, como si lo que contás fuese más cierto por subir el tono de huevo? Solamente comí algo para que me olvide, porque mira lo que he escrito. Solo esto. Ah, eso es. Su habitación, su máquina, su primera novela... El terminarla no te lo va a devolver, ¿sabes? Pero si hubieras venido conmigo al funeral, te habría ayudado. No me gustó comparecimiento en lo que la enfermedad hizo a mí. La alegría que aportaba nuestro entorno familiar fue desapareciendo para situarnos donde partimos. Allí estábamos. Ninguno sabíamos muy bien a dónde podíamos dirigirnos. Pero lo que sí sabíamos es... Bueno, ¿y ahora vas a decirme con quién estabas hablando? ¡Gracias! 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 Más bien me refiero a algo que me quite esa sensación de nada, perdón. ¡Acción! Vaya cariño, no te habéis ido a entrar. No me extraña, con las voces que estabas dando... Ya me daba. ¡Acción! Vaya cariño, no te habéis ido a entrar. No me extraña, con las voces que estabas dando... ¡Joder, vaya churro! Corten. Un momento, tiene muchísimos brillos. ¡Acción! No sé qué me pasa. Es... como si algo me bloqueara y no dejara concentrarme. ¡Corta! ¡Acción! Bueno, ¿y ahora? ¿Vas a decirme con quién estabas hablando? Tengo esquizofrenia. Pero... ¿Vas? Sí... ¿Vas?